Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se estén quedando en casa. Ok, este video va más enfocado a aquellas personas que me han sido desde hace ya bastante tiempo. Quiero hablarles de un gran cambio que voy a hacer en mi canal a partir de hoy y explicarles cuál es la razón de que se vaya a hacer esto. Y por el título del video seguramente muchos de ustedes ya saben de qué vamos a platicar, pero vamos por partes. A ver, mi canal comenzó hace ya unos 5 años me parece y al principio comencé subiendo cosas completamente aleatorias, pero gran parte de mi contenido fue enfocado más hacia las cuestiones de ocio, de entretenimiento y los temas iban más enfocados hacia el anime, hacia la cultura japonesa, videojuegos, etc. Entonces en el momento cuando yo empecé mi canal creció un público al que le interesaban ese tipo de temas. Posteriormente, como uno o dos años después, desde que inicié a subir contenido regularmente, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Japón y en ese año yo estuve subiendo contenido de mi experiencia allá, lo cual también en cierta manera fortaleció el público que ya tenía porque son como intereses muy similares. Pero cuando yo regresé del intercambio volví a hacer un cambio muy grande en mi canal y es que empecé a subir contenido más enfocado a cuestiones de arquitectura. Este fue un cambio muy grande en mi canal, de hecho fue muy notable en las estadísticas porque muchas de las personas que me seguían anteriormente dejaron de seguirme y eso se vio reflejado incluso en el contador de suscriptores, pero a largo plazo la verdad es que en cierta manera esto me ayudó porque el canal creció considerablemente. Pero a pesar de que el público de este canal creció más enfocado hacia personas que les interesan cuestiones de arquitectura o de cosas vistas desde un punto de vista arquitectónico, el grupo de personas que esperan contenido un poco más de ocio, un poco más relajado, menos formal, realmente siguió existiendo en el canal. Y más que la demanda de contenido, la verdad es que a mí jamás me dejó de interesar seguir subiendo contenido de este tipo, jamás perdí la intención de hacerlo. De hecho, algunas veces en el canal intenté subir contenido de este tipo, pero lamentablemente no funcionó y hay una razón muy importante de por qué sucedió esto. La manera en que la gente ve los videos de diferentes creadores es gracias a una cosa que YouTube llama el algoritmo. Este algoritmo lo que hace es ver qué intereses tiene cierto espectador, cierta persona y a partir de esos intereses, a partir de los videos que esa persona ve, recomendar contenido que podría interesarle, contenido que a otras personas similares a sus intereses también ven. Entonces, este algoritmo no solamente toma en cuenta los videos, sino que también toma en cuenta la temática de cada canal. Lo cual provoca que si este canal habla de arquitectura, a otras personas que tengan los mismos intereses relacionados con el ámbito de la arquitectura, puede que les recomiende uno de mis videos. Pero si de repente yo subo un video hablando de, no sé, mi opinión sobre el último capítulo de My Hero Academia, este video no se va a recomendar a esas personas por no ser la misma temática. Y en caso de que llegue a recomendar este video a esas personas, como este video habla de cuestiones de anime, muy probablemente no tengan interés en My Hero Academia y no vean el video. Esto afecta muchísimo a tu canal porque YouTube imprime o muestra tu video en muchísimas partes de la plataforma y mientras más personas den click a ese video, mientras más personas vean o abran ese link, más veces va a aparecer tu video en la plataforma. Entonces, si ese video que habla de anime se lo muestra a personas que no les gusta el anime, no van a abrir ese video, no le van a dar click y por ende el video va a ser menos recomendado en YouTube. Esto afecta no solamente a mi canal, sino a todos los canales de la plataforma. Entonces, es muy importante que si tú tienes un canal, te enfoques en una sola temática. Durante esos últimos años no he tenido problema en subir contenido de arquitectura. Me ha gustado bastante. Hay muchísimos videos que me han fascinado hacer. Videos que incluso a mí me encanta volver a ver porque son temas que me llaman mucho la atención. Y ha sido grandioso estos últimos años el trabajar para hacer crecer el canal. Pero si les soy sincero, me estoy empezando a cansar un poco de generar este contenido. Solamente este contenido. No me malentiendan. O sea, el contenido me encanta hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Pero jamás perdí el interés por hacer contenido un poco más relajado, un poco más de ocio, de cosas que a mí me gustan. Y estos últimos días he tenido la oportunidad de hablar con mi manager de YouTube. He investigado mucho respecto a cómo podría retomar el hacer este tipo de contenido. Y concluí que probablemente sea buena idea abrir un segundo canal y separar las temáticas. No es una decisión tan fácil porque abrir un segundo canal es más complicado de lo que parece. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero al final de cuentas creo que va a ser lo mejor a largo plazo. Creo que separar las temáticas de arquitectura y de cuestiones de ocio va a ser lo mejor para generar este tipo de contenido. Que probablemente a muchos de ustedes les pueda llegar a interesar. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, les informo que estoy abriendo un segundo canal, un nuevo canal que se llama Sinuetón Hobby. En este canal yo voy a estar subiendo videos de temáticas un poco más informales. Ya no tanto las investigaciones y los videos que estoy acostumbrado a hacer, sino videos más relajados, más donde no necesariamente tengas que aprender algo, sino es algo que lo haces por simple entretenimiento, por simple gusto, por simple pasión a diferentes gustos que tengo relacionados con la cultura japonesa, con los videojuegos, etc. En este canal de Sinuetón se va a seguir generando el contenido que ustedes ya conocen, videos relacionados con arquitectura, el lema del canal. De hecho, se mantiene el mundo visto desde los ojos de un arquitecto y el contenido básicamente no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo. Espero que ya que pase esto de la cuarentena pueda volver a salir a grabar. Tengo muchos videos que tengo ganas de hacer. Y a mi segundo canal voy a mudar todo este contenido de Oce. Hacer esto me ayudará a poder explotar muchísimo más este tema. Podré generar tanto contenido como quiera sin tener miedo a mezclar los públicos, sin tener miedo a perder este alcance orgánico que se genera por el algoritmo de YouTube. De hecho, ya he publicado el primer video en este canal, así que si les interesa no duden en checar el link que les voy a dejar en la descripción aquí abajo o en la tarjeta que aparece aquí arriba en el video. Pero también quiero pedirles un enorme favor. Crear un segundo canal no es tan sencillo. Es básicamente empezar desde cero. El algoritmo del que les platiqué hace un momento no reconoce desde un inicio la temática que puede llegar a tener el canal, por lo cual el alcance que puede llegar a tener es muy limitado. Además de que los canales cuando inician desde cero tienen funciones muy limitadas que muchas veces son básicas para los creadores de YouTube, como una de ellas es poder subir videos más grandes de 15 minutos. Por esta razón les estaré muy agradecido que si ustedes son de las personas que se suscribieron originalmente a mi canal porque quieren ver este tipo de contenido, o si ustedes son personas que les gusta también este tipo de contenido de videojuegos, de anime, de ocio, y quieren ver también este tipo de contenido adicional a lo que yo acostumbro a subir a este canal, les agradeceré muchísimo si ustedes se suscriben a este nuevo canal y siguen los videos, el contenido que voy a estar subiendo ahí. Esto me ayudará en verdad muchísimo a darle ese primer empujón, ese primer impulso al segundo canal y poder seguir generando muchísimo contenido de ese tipo. También a partir de ahora voy a empezar a grabar de esta forma. No sé qué les parece este pequeño acomodo con una nueva iluminación y un nuevo acomodo de las cosas que están en mi entorno. Si tienen alguna sugerencia también con toda confianza no duden en hacerla en la sección de comentarios aquí abajo y con mucho gusto los estaré checando. Hasta aquí este video, muchísimas gracias por verlo. Recuerden que también pueden seguirme en Facebook, Twitter e Instagram donde podemos tener una comunicación más directa. Adiós.